Se crea, doctora, un cierto temor, digamos, por los casos de gripe A que se generaron tanto en los años anteriores. Esto se puede confundir, esta enfermedad, digamos, de decir, o sea, como la gente se asusta y dice, ah, tengo gripe A. Y ahora hay bastantes casos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, en Tardil hubo un caso. Acá dentro de la ciudad, ¿cómo se ve esto? Claro, lo que tenemos que ver es que la enfermedad tipo influenza no es una enfermedad de ahora, ya venía de antes. Es producida por distintos tipos de virus. Estos virus van rotando y van cambiando. Nosotros lo que tenemos notificado a nivel oficial hasta la semana 18 es que durante el país se había confirmado. No sé hasta últimamente, pero hasta la semana 18, estoy hablando de hace un mes para atrás, se había notificado cinco casos de influenza tipo A, cuatro que habían sido importados y uno que era de acá, del Nacional. Lo que nosotros tenemos en Olavarría, por lo menos en lo que va ahora, no, lo que tenemos hasta ahora sería sensibilidad respiratoria y influenza A, no. Olavarría tuvo casos notificados de influenza tipo A en enero. O sea, es otro concepto también. El virus circula todo el año. El virus, claro, el virus circula todo el año. Circula todo el año. Lo que pasa es que circula en menor cantidad y hay menor cantidad de casos. Ahora es la época donde vemos el aumento de casos por las características del clima y donde aumenta el pico. Donde tenemos más consulta y más gente posibilidad de enfermar. Así que por eso la importancia también de la vacuna, porque la vacuna, si las personas se vacunan, ¿cómo hacemos que el virus no circule? Cuantas más personas tenemos, la vacuna actúa como acción rebaño. Cuando yo me vacuno, aparte de no enfermarme yo, si yo no tengo el virus, no se lo estoy transmitiendo ni hago que circule. Entonces, también estoy diciendo, si se curan menos el virus, menos posibilidades tienen las otras personas de enfermarse. Entonces, por eso también es la importancia. Entonces, si bueno, no tenemos, no tenemos que vacunar. A veces tenemos que seguir vacunando a los que tienen indicación para que no siga circulando. Claro, crear conciencia. Y dar conciencia en la población. En toda la población de que la gripe A no es solamente una enfermedad del invierno, sino que también... En todos los años. Que ahora tenemos que apuntar, exacto, ahora tenemos que apuntar en todas las medidas. Pero no nos tenemos que descuidar también todo el año. ¿Cuáles son los síntomas a diferencia de una gripe A con una bronquitis o con una neumonía? En realidad, más que influenza tipo A, hablamos de enfermedad tipo influenza. Porque si nosotros tendríamos que poner y decirle que es A, nosotros tendríamos que hacerla aparte y ver realmente que puede ser un tipo de A o puede ser un tipo B. Y por la clínica no vamos a diferenciar si es A o si es B. Entonces, en realidad, cuando hablamos tenemos que hablar de enfermedad tipo influenza. Porque muchas veces cuando hablamos o damos a la bruna como que es una influenza tipo A, ya pensamos en la pandémica, en la otra, y por ahí no es esa de la otra vez, sino en la otra. Entonces, la idea es hablar de enfermedad tipo influenza. Que por la clínica no vamos a diferenciar qué tipo es. Eso para eso tenemos que tener un laboratorio y definir si es un A o es un B. Aunque las medidas y los cuidados son iguales para cualquiera de las dos. Y si tiene que recibir tratamiento es para cualquiera de los dos mismos. Las características de la enfermedad tipo influenza es la FIE en las personas grandes, porque en los chiquitos resumen bronquitis y les voy a explicar cuáles son los síntomas más comunes a esa edad. Este es el decaimiento general, es fiebre, más de 38 grados, es el decaimiento con fuerza, como que realmente no pueden realizar ninguna actividad que lo tira. Tos, tos tipo irritativo o puede ser con secreciones. Y sobre todo la fiebre y el decaimiento con ganas de no hacer nada, dolor retracular, dolor detrás de la vista y dolor de cabeza. Esos serían los síntomas más cómodos. Pero principalmente son la fiebre y el decaimiento que la persona se tiene que quedar en cama porque no tiene ganas de salir. Y eso sería... Aclaremos que en los chiquitos es la bronquiolitis y en los adultos es una neumonía y los síntomas son los mismos. Esa sería la enfermedad tipo influenza. Son cuadros virales de la enfermedad tipo influenza. Esta enfermedad puede quedar como una enfermedad tipo influenza cuando a veces son estos cuadros virales predisponen a que agarren infecciones más importantes como son la neumonía. O sea, una persona puede entrar como un cuadro como neumonía de entrada o de una enfermedad tipo influenza si no se tomaron todos los recaudos y los cuidados. O una persona que tenía mayor factor de riesgo porque tenía diabético o algún otro factor de riesgo, tratamiento ocológico como un tratamiento, tiene mayores posibilidades de hacer una neumonía. Una neumonía es una infección ya que afecta más al pulmón y generalmente se complica porque son más tipo bacteriana. O sea que la neumonía puede ser o como empezar como neumonía de entrada o a veces si no se hace el tratamiento correspondiente que es el reposo o las medidas en una enfermedad tipo influenza puede terminar una neumonía también. En los más chiquititos que son las bronquiolitis, por ahí los síntomas o las características van a ser otras. O sea, pueden presentar fiebre o no, pero lo más característico en los chiquititos son la sonoriencia o el decaimiento, el rechazo a la alimentación o a la teta o a la mamadera, el chillido en el pecho, las sibilancias, lo que se llama en el aleteo nasal, como que le cuesta respirar. Y también a veces si la mamá lo mira cuando lo cambia, ve como que las costillitas como que se le mueven como le cuesta respirar. Esos serían los síntomas o cambios de coloración. O sea, como que se ponen, como que al no respirar bien es como no le va suficiente oxígeno, entonces como que cambia el color alrededor de los labios. Pero los primeros síntomas serían el rechazo del alimento, el rechazo que no puede, porque se sofoca y no puede tomar y poder respirar, entonces por ahí como que se queda como dormidito y el otro que es el rechazo de la teta o de la mamadera. Después los otros síntomas se van agregando, por eso diría lo más que... El tema principal de esto entonces es crear a la población la conciencia de la vacunación. De la vacunación y de las medidas de higiene y cualquiera de estos síntomas, la consulta precoz y bueno, los otros cuidados del lavado de manos, el hacinamiento, el trabajo y todas esas.